Los siete lunes a Jesús crucificado, en sufragio de las benditas almas del purgatorio. Cuarto lunes, acto de constricción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión, borra nuestras culpas. Contra ti, contra ti solo pecamos. Cometimos las maldades que tú aborreces. Aparta de nuestros pecados tu vista. Borra de nuestras almas toda culpa. Oh Dios, crea en cada uno un corazón puro, y no alejes de nosotros tu Santo Espíritu. Como se aleja el oriente del occidente, así tú alejas nuestros pecados. Tú perdonas nuestras faltas, eres compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No nos tratas como merecen nuestros pecados, ni nos castigas como lo exigen nuestras culpas. Como se eleva el cielo sobre la tierra, así se eleva tu bondad sobre nosotros. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú, oh Dios, sientes compasión por tus servidores. Sabes de qué estamos hechos y recuerdas que somos barro. Tu misericordia, Señor, dura por siempre. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de nuestros pecados, ni de las maldades de nuestra vida pasada. Acuérdate de nosotros con misericordia. Por tu bondad, Señor, por el honor de tu nombre. Perdona nuestras culpas, que son muchas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, y quien contigo y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto lunes. Cuarta palabra. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oración. Señor Jesús, tú sabías que muchos de nosotros tendríamos que pasar por momentos semejantes a los de tu agonía en la cruz, momentos en los que parece que Dios se haya alejado y nos haya abandonado, y quisiste enseñarnos a rezar también en esas situaciones tan tremendas. Tú quisiste acompañarnos en las más terribles situaciones de la vida humana, para que no haya sitio de dolor al que tengamos que ir nosotros, en el cual tú no hayas estado antes. Tú nos quieres recordar que el verdadero vencedor es el que se niega a creer que Dios lo ha abandonado definitivamente. Tú querías decirnos a todos que aunque hasta el último momento parezca que la derrota nos persigue, si tenemos fe en Dios, tendremos el triunfo asegurado. Aunque todos los apoyos humanos hayan desaparecido, con este grito tuyo nos quisiste enseñar que una súplica emocionada queda muy bien en los labios de los que amamos a Dios. En la cruz, mientras sufres, vas diciendo, Dios mío, Dios mío, sufres rezando, para enseñar a tus amigos el modo perfecto de sufrir. ¿Quieres que también nosotros, cuando parezca que todo está perdido, lancemos con fuerza nuestra voz de angustia al cielo? Señor, que digamos a Dios como el salmista, despierta, Señor, ¿por qué duermes? O como los apóstoles en la noche de la tempestad, sálvanos, Señor, que perecemos. Y Dios parecerá despertar de su aparente sueño, y vendrá, y no podrán más las amarguras de la vida que el poder de Dios. Así lo esperamos, por los méritos de tu santísima agonía, pasión y muerte. Amén. Obsequio para este lunes Dar a una familia pobre, o a una cárcel, o a un hospital o iglesia, alguna limosna que nos cueste, y esto en sufragio de las benditas almas. La Santa Biblia dice, la limosna borra muchos pecados. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Oración final Dadle, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dadle, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dadle, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, alivia a las almas del purgatorio y salva a todos los pecadores, especialmente a aquellos que están más necesitados de tu misericordia. Os lo pedimos por los méritos de vuestra santísima pasión y muerte. Amén. ¿Según la intención del sumo pontífice para ganar las indulgencias? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los agonizantes y por la conversión de los pecadores. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.